En un fragmento de la historia les contaré sobre cómo miles de mujeres fueron rapadas de su cabellera por acostarse con el enemigo nazi, es por eso que quédense con viajeros en la historia. A medida que los aliados liberaron en muchas partes diferentes de Francia después de las invasiones del día D, se encontraron con escenas bastante perturbadoras en muchas ciudades francesas y pueblos de Francia. Las tropas aliadas y la resistencia francesa se encontraron con diferentes escenas con un gran número de mujeres que estaban siendo castigadas por los franceses por su colaboración horizontal con el enemigo. Esto quiere decir que muchas francesas se acostaron con los alemanes. Aquí vemos en las imágenes cómo las mujeres fueron castigadas por acostarse con el enemigo. Se estima que más de 20.000 mujeres tuvieron sus cabezas afeitadas en espectáculos públicos conocidos como los carnavales feos. Y estas mujeres fueron tratadas brutalmente y sufrieron enormemente. Estas mujeres su crimen era haber dormido con el enemigo alemán. Ese era su crimen. A medida que los alemanes avanzaron, se apoderaron de grandes áreas de tierra de diferentes pueblos, en diferentes países. Ellos se asentaron y rápidamente buscaron mujeres para sus placeres carnales para dormir con los soldados alemanes. Muchas de estas mujeres ornamentaban sus vestimentas con la de los soldados alemanes. Los alemanes creían que estos lugares estaban llenos de mujeres iracundas y escandalosas que atenderían sus deseos carnales. Muchos de estos soldados caían rendidos ante estas mujeres por su belleza y les prometían un futuro glamoroso después de la guerra y luego llevárselas a Alemania para formar una familia. Muchas mujeres, hay que decirlo, se aprovecharon de los soldados alemanes para solo llevarlos a la cama y sacarles ventaja. También había muchos soldados felices de estar con estas mujeres francesas. Muchas de estas mujeres estaban casadas o comprometidas con jóvenes que se habían alistado al ejército francés para luchar. Algunas mujeres se enamoraron y se casaron con sus novios alemanes y siguieron a su marido donde quiera que fueran, incluso a menudo a través de tierras peligrosas. Se estima que en Francia alrededor de 20.000 bebés nacieron de padres alemanes y madres francesas. Este patrón ocurría generalmente donde el ejército alemán fuera. En Noruega se estima que nacieron unos 12.000 bebés entre alemanes y noruegas y en otros tantos lugares bebés alemanes con extranjeras. Cuando la guerra se volcó en contra de los alemanes y fueron empujados a retroceder en los territorios que tenían invadidos, las mujeres quedaron abandonadas. Es así que el castigo fue severo, ya que los franceses decían que esto había sido una traición por acostarse y emparentarse con los alemanes. Muchas mujeres como en Noruega fueron acusadas y exiliadas de sus tierras y fueron en algunos casos arrestadas y llevadas a prisión. Incluso hasta los bebés y niños eran considerados parte de la traición y estos también fueron exiliados con sus madres por ser hijos ilegítimos. Muchas mujeres fueron humilladas y torturadas en público por acostarse con el enemigo y tener bebés con ellos. A estas mujeres se les cortó el cabello como una forma de humillación y llevadas ante el público y muchedumbre para avergonzarlas como solía hacerse en el oscurantismo por el adulterio. Lo mismo ocurría en Alemania. Mujeres alemanas que se acostaron con el enemigo, ya sea prisioneros, campesinos y no fueran de la sangre, arios serían castigadas. Dentro de las ciudades francesas las escenas eran increíblemente impactantes, con multitudes pidiendo a gritos, torturas y mucho dolor a estas mujeres. El carnaval feo, como se le denominó, hacía que estas mujeres caminaran por la plaza de la ciudad con su cabeza rapada para que mucha de la muchedumbre les diera golpizas, les escupieran, les lanzaran piedras, las desnudaran, las pateaban y golpeaban varias veces. De una forma muy severa, algunas hasta con sus bebés en sus brazos. Las marcaban en su frente con un cuchillo o con lo que tuvieran al alcance el símbolo nazi, como humillación y traición. Un fotógrafo que en ese momento se encontraba en Francia tomó varias fotografías de mujeres golpeadas y humilladas ante la muchedumbre, furiosa e iracunda, en donde cada mujer se les rapó su cabellera y torturó severamente. El fotógrafo, extrañado por tanta crueldad ante estas mujeres, se vio abismado, pero luego pensó que no podría intervenir ni ser juez ante todo lo acontecido. Incluso algunos hombres, solo por trabajar en fábricas alemanas, se les afeitó su cabeza y golpeó. Sin embargo, las mujeres fueron las que más sufrieron. Muchas mujeres pagaron de culpables sin ser realmente culpables. Solamente por el hecho de ser mujer, asumían que ellas ya eran culpables de haber dormido con el enemigo, porque muchas de las mujeres fueron abusadas por los alemanes y algunas quedaron embarazadas. Los franceses no cedieron a la razón y las consideraban culpables igual que las otras mujeres. Por lo tanto, muchas de ellas también fueron torturadas, juzgadas y castigadas severamente. Los franceses son muy patriotas. Es por eso que no aceptaron la traición de estas mujeres. No aceptaron la traición a la patria y a los hijos de estas mujeres se les llamó los hijos de la vergüenza. Es cierto que muchas mujeres fueron culpables de un castigo injusto, como la ejecución y ser asesinadas a tiros por fuerzas francesas. Muchas mujeres se les obligó a colocarse un traje alemán, algunas amarradas a los árboles como tiro al blanco. Se estima que más de 20.000 mujeres se les afeitó su cabeza. La cifra podría ser mucho mayor. En París llegó a ser más fuerte el castigo por haberse acostado con los alemanes. Y en algunos casos fueron pateadas y apedreadas hasta morir. Como últimas palabras, no todas las mujeres fueron culpables del delito de adulterio. Muchas fueron abusadas. Incluso sus bebés fueron traídos a este mundo por violación o por lo que fuera, sin que ellos tuvieran algo que ver. Muchas de ellas fueron torturadas. Muchas de estas mujeres y sus hijos fueron torturados injustamente por una guerra que mató a muchos inocentes. No, 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 no. Gracias por ver el video.